En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a que nos encomendamos a la Virgen del Pilar, nosotros, y toda esta gente que le gusta tanto nuestro alivio para que no nos olvidemos de él, ¿vale? En el cielo ha bajado la Madre de Dios, y aquí en Zaragoza el Pilar nos dejó, Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, bendita la obra del Padre mortal, que Dios hará goza, Virgen del Pilar, Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. ¡Viva la Divina Testión! ¡Viva!